Hace 10 años la educación cambió para siempre con el nacimiento de IEBS. Cambiamos las reglas. Pusimos al alumno en el centro del aprendizaje, convirtiéndolo en el verdadero protagonista. Sin temarios, sin profesores, sin exámenes. Nuestro propósito, cambiar el mundo con la educación. Logramos el reconocimiento de la industria. Conseguimos ser número 1 online en el ranking del CSIC y número 2 en el ranking iberoamericano. Pero lo realmente importante siempre fueron nuestros alumnos. Y tras su paso por IEBS, el 93% cumplen y superan sus expectativas. Hemos formado a una nueva generación de líderes responsables fomentando valores como la innovación, el emprendimiento, la ética y la sostenibilidad. En IEBS contamos con 350 programas a la vanguardia, 600 mentores y coaches, 123.000 alumnos en 53 países y la confianza de grandes empresas. Hoy, seguimos innovando y transformando la educación igual que el primer día, para seguir ayudándote a que tus sueños se conviertan en realidad. Cumplimos 10 años y vamos a por 10 más. IEBS, la escuela de negocios donde todo cambia.